y gracias exactamente la situación en cambio de la presentación que he intentado hacer bueno muy sintética primero porque concluye una jornada dedicada a la problemática que tenéis en España sobre los paisajes culturales y también porque hemos aprendido mucho a lo mejor estamos un poco cansados y me toca la última presentación pero a ver si os puedo aprender unas cosas sobre una ley bueno una historia de una ley que hemos tenido en Francia y que seguimos teniendo en vigor que es la ley de pensar fue adoptada en el año 1993 conoce también como una ley royal, la famosa ministra del medio ambiente y ya parece un tiempo muy 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 remoto porque han pasado muchísimas cosas incluso en estos aspectos del paisaje y de la relación que tenemos del medio ambiente con la naturaleza con muchas cosas que han sido yo creo muy trabajadas desde esta época luego la solicitación sobre el plan, los planes de paisaje que si es una planificación especial, paisaje cultural, etc. todo esto al final no tiene mucho sentido en Francia y tampoco las recomendaciones de la UNESCO o de la Comisión Europea del Paisaje no sé si se han cambiado muchísimo las prácticas y las maneras de abordar estos temas, estas políticas en Francia hay que, quizás, ahí se puede resumir las otras razones primero porque creo que la noción del paisaje en Francia ya es muy compleja se ha utilizado a lo de la jornada la situación, la cita de Jean La Paz bueno, precisamente es un geógrafo la geografía francesa ha reflexionado muchísimo sobre el tema del paisaje que realmente se anuncia en ese concepto ha comido casi toda la problemática de la geografía clásica y desde casi un siglo o sea que realmente es un concepto clave y que no va mucho más allá de la idea de una percepción o de una representación correctiva es realmente un instrumento del análisis de la sociedad y entonces si tenemos una ley paisaje es precisamente por una evolución conceptual que es bastante larga y profunda bueno 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 y existe entonces la otra razón es que tenemos un derecho la ley un derecho del paisaje bastante nutrido en la infancia el elemento más que se destaca más es la ley que he mencionado esta ley ha dado un estatuto oficial como de bien público al paisaje para todo el territorio nacional porque es una ley del Estado como toda la sardegia francesa luego tenía muchos aspectos muchos artículos porque pretendía modificar muchas disposiciones legislativas al final del urbanismo una mejor concertación a lo largo de los proyectos de ordenación del urbanismo introducir el debate público precisamente Seguridad Nueva Allá la presidenta de la ley fue muy guionera en la idea de desarrollar el debate público en Francia que aunque parezca siempre ser una signatura pendiente y básicamente yo creo que es una ley de impactos que una incitación a evaluar los impactos en las decisiones de planeamiento de urbanización y que permite seguir las transformaciones un poco forzadas de los paisajes yo creo que es una de las conclusiones que quizás voy a sacar después de esta intervención pero también inicia una evolución de nuestros instrumentos de planeamiento de ordenación hacia los años 2000 y el desarrollo sostenible o sea que es una ley precoz si se introduce en todo lo que llamamos el derecho del medio ambiente que en los 20 años después ha sido muy consolidado en todos los países europeos así que por todas estas razones es una ley ya bastante que parece pertenecer a otra época que no ha tenido los efectos que pretendía tener pero que ha tenido bastantes efectos y se considera al final como una ley bastante lograda que ha acompañado una serie de transformaciones pero entonces es bastante difícil de caracterizar y para no hacer una presentación demasiado compleja he intentado agrupar los datos relativos a esta ley como a sus contextos y alrededor o sea antes y después de esta ley en tres grandes tipos de problemas ¿no? ¿no? Bueno primero la cuestión de los perímetros de protección y mis en valor se ha aludido a la noción de mis en valor que precisamente permite salir de una estricta protección que puede pertenecer a un vocabulario un poco limitado para definir lo que son las políticas del paisaje o del patrimonio luego bueno en esto entra todo lo que es la normativa ordinaria del urbanismo francés al final desde un siglo da una importancia al paisaje y en muchas de sus disposiciones luego en Francia hay también no hay que olvidar una cualificación muy consolidada de los territorios rurales y ciertos territorios rurales y yo creo que esto hay que tomarlo en cuenta para intentar un balance de estas evoluciones un elemento que yo creo que hay que tomar en cuenta también ahora es el debate público que existe y que la ley ha contribuido a construirla sobre la cuestión del paisaje es el tema de la crisis paisajística que a lo mejor estamos viviendo en Francia bueno entonces primero hay muchísimas medidas del urbanismo que al final son trabajan los temas la cuestión del paisaje bueno una cosa muy clásica es la protección de los sitios una palabra que forma parte de la legislación francesa de 1930 sitios catalogados y simplemente inscriptos con niveles de protección más o menos altos por ejemplo la protección de monumentos naturales de sitios de carácter artístico histórico científico legendario o pintoresco eso es la lista que propone la ley de 1930 evidentemente no utiliza la palabra de patrimonio que llegó en nuestro derecho mucho después pero por esta razón tiene que calificar una serie de posibilidades de sitios para cualificar se trata de la la forêt de Fontainebleau de Montaigel de la Pointe du Rans de la Pont du Gard de todos estos grandes lugares problemáticos del país esta legislación sobre el CIT clase es muy privada todavía seguimos haciendo inventarios CIT y por ejemplo apareció hace unos cuantos años una laverización Gran CIT Gran CIT significa que en los clásicos CIT clase ya conocidos se ponían se introducían planes de gestión sostenible de gestión también turística para que la frecuentación masiva no afecte y de restauración ambiental de renaturación clásico la operación de renaturación del Mont Saint Michel fue un poco la operación temática de esta política de Gran CIT bueno es una de las ideas que tenemos pero hay hay otras bueno supuestamente lo que estoy diciendo luego tenemos la creación de los perímetros de vigilancia alrededor de los monumentos históricos son 500 metros o sea que cada monumento y son más de 30.000 genera 76 hectáreas de vigilancia paisajística es muchísimo territorio y en las ciudades y en zonas muy densas pero también decida por ejemplo el caso típico del pueblo francés que tiene su iglesia catalogada y entonces todo el pueblo está bajo vigilancia paisajística la cuestión es la visibilidad la convisibilidad de las construcciones nuevas con el monumento histórico y esta ley fue dotada por el régimen de Icy durante la inauguración una buena parte de la legislación francesa de urbanismo viene del año 1942 hay que saber porque la definición del permiso de construir por ejemplo es una ley que necesita el permiso de construir y entonces el derecho es muy importante y es una ley antigua desde los muchos de señas ahí está entonces hay que establecer una complementariedad entre el monumento y su entorno construido natural natural que se puede proteger aquí es un pueblo de la excepción y también funciona para este tipo de lugar un castillo palacio tipo y su parque porque esta legislación sobre los perímetros de los monumentos históricos supone que se establece una relación entre lo que es el edificio construido y la naturaleza yo creo que es una cosa importante la mentalidad francesa el no separar precisamente lo construido y el entorno natural o sea que es una de las explicaciones de la baja pertinencia que tiene el paisaje cultural porque realmente es natura es paisaje en el sentido de natura de naturaleza y de ambiente construido bueno son tópicos pero como lo decías a propósito de Salamorca y también hay variedades supremas que están muy ancladas en las maneras de conseguir el territorio y sus distintos aspectos bueno entonces tenemos esta esta concepción complementaria entre lo construido y lo natural luego hay también toda una parte del derecho del urbanismo que viene en los años 60 70 funcionalista que define las zonas protegidas las zonas verdes las zonas de protección de la naturaleza de la fauna de la fría etc y realmente en los documentos de urbanismo básicos sobre el plan locurio de urbanismo es algo bastante importante espacios verdes y cada municipio los gestiona y tiene su esquema de espacios verdes de parques etc y no hay que olvidar regímenes especiales que tenemos para montañas hay una ley de montaña del 85 y también una ley muy importante sobre el litoral las costas que es del 86 y tienen medidas muy concretas de intervención por ejemplo la ley montaña supone ayudas financieras a la agricultura de montaña y es más de media montaña que alta montaña para mantener la actividad económica y la población y la ley litoral litoral costas organizando también confirmando la fuerza de un conservatorio nacional de litoral que es un establecimiento de suelo que era fundario que era poco a poco comprando el litoral y a la hora de los cambios precisamente de la línea litoral con la alza del nivel del mar tiene una actividad muy buena entonces es un papel que ha sido muy confirmado por las emisiones de litoral así que la buena parte de la legislación y de los organismos que se han acumulado a lo largo del siglo XX tiene algo que ver con el paisaje que sea natural o que se ha construido y matrimonializado o que produzca una relación entre estos distintos elementos la ley paisaje viene después de todo eso segundo punto lo que podemos lo que podemos bueno eso es la ley litoral y su defensa porque de vez en cuando salen unas enmiendas en la asamblea para deshacer el papel que tiene es una lucha permanente litoral pero sigue el pie y permite una protección bastante eficaz de las costas francesas bueno segundo punto un aspecto muy creo que bastante específico al territorio francés es como se han cualificado también a lo largo de todo el siglo XX se han calificado muchos territorios rurales lo que llamamos ahora el fenomenismo un poco pero muy utilizado la ruta la ruta es precisamente este mundo rural que no quiere desaparecer que sabe defender sus intereses en los ámbitos estatales y entonces la cuestión del mundo rural sabéis que en Francia es muy debatida muy importante en los equilibrios generales de bueno primera cosa en los años 60 70 se han organizado lo que llamamos los parques naturales dejó no necesito hacer comentario sobre los nacionales porque son muy poco numerosos aparecen rojos sobre este mapa y son de alta montaña bueno pero los más interesantes son los regionales PNR es uno de los siglos más conocidos tenemos porque son muchos y muy repartidos más de 50 son grandes de distintos tipos los hay en zonas de media montaña o de forestales que amenazan despoblarse pero también en las periferias de grandes ciudades son muy conocidos los que están al de París esto es esto es la región Isle France y me dice que hay cuatro parques nacionales naturales regionales alrededor de París ni cerca y hay proyectos de hacer más así que se podría organizar alrededor de la región capital toda una cintura verde o verde o de parques naturales parques naturales un parque natural regional es una mezcla de naturaleza de patrimonio y de agricultura cada uno tiene una carta es una especie de documento de organismo y por ejemplo una cosa que ha hecho la ley de paisaje del 93 es hacer que esos chart de parque natural regional se convierta en verdaderos documentos de urbanismo lo que al principio no era o sea que orientan los planes locales de urbanismo de los municipios que funcionan como una especie de gran comunidad de municipios de la intercumenda y como decimos con unas estrategias unas políticas y con el paso del tiempo estos territorios por ejemplo los que tenéis aquí alrededor de París han adquirido identidad un funcionamiento propio es mucho más que una laborización desde luego y han cambiado el funcionamiento de la gran periferia parisina en este caso quiero que leamos el proceso incluso de periurbanización introduciendo claramente segregaciones sociales entre las zonas que están en los parques naturales más favorecidas con un precio de niebla que puede ser mucho más alto que en las otras zonas por eso más territorios piden este tipo de reconocimiento evidentemente son paisajes que se han protegido los recursos forestales etc. la figura del parque natural regional que hay aquí cerca de París al dolo oeste es el Vexant francés bueno la mayoría de la gente que vive aquí trabaja en París por la zona menso veis que está al norte del Sena que hace estos mirándolos impresionantes al sur es precisamente el paisaje pintado al final del siglo XIX por los inversionistas es uno de los paisajes que son muy muy conocidos muy valorizados y que tiene una historia cultural bastante bastante importante bueno es uno de los documentos hay muchos documentos en la red que nacional regional que no tiene su sitio en la red y por eso encontrar toda su autoridad luego hay otra otra figura que no hay cantidad y es precisamente la valorización de zonas de producción agrícola que llamamos en Francia le terroir establece una relación estrecha entre una producción y una especialización agrícola que puede ser de cualquier tipo tradicional con calidad que permite identificar esta producción lo más conocido claramente son los viniendos los viniendos son terroir viticol y tenéis aquí el vale del oire y es realmente una universidad y todos los viniendos de Francia conocéis estos mapas por la parte de lo que se conoce del sistema agrícola francés y veis que como la UNESCO a la hora de reconocer y para Francia reconstruir las demandas de reconocimiento del patrimonio mundial precisamente son los viniendos a los que la tenéis se intervinió en Bordeaux y a la derecha el clima de Borgogna precisamente el clima en Borgogna es una variante del terroir se que hay una cultura que pone en relación el suelo el ambiente el paisaje al final y la producción aquí es muy 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 fuerte muy arraigada y esto forma parte de lo que seguramente en Francia llamamos un paisaje un paisaje es una política muy antigua que ha podido salvar una buena parte de la agricultura plantesa encontrarle posibilidades comerciales se conoce la historia del minedo pero también la de los quesos que también es una idea de producciones tradicionales del terroir de las castañas de la producción del vertido hay de muchísimas variedades y cada producción agrícola quiere tener su apelación de y es una adaptación de la cultura al mundo nuevo más que una recuperación de lo que podía ser como muy antiguas ediciones de producción no no que es una adaptación al siglo XX entonces la única figura de patrimonio reconocido por la UNESCO que podía parecerse un paisaje cultural clásico o mejor más conocida es precisamente esto la cuenca minera de una parte que es otro tipo evidentemente de paisaje que no no tiene que ver con la tegua pero que ha pretendido mezclar un conjunto de actividades humanas inscritas inscritas en el paisaje y en la historia de una región de Francia un sistema económico todo un conjunto de cosas de que muy bien hecho y fue reconocido como tal funcionaba como un territorio de gestión bastante modérico pero esto evidentemente no viene de la lua paisaje es que son reconocimientos que la lua paisaje acompaña el no producir desde lo lo que ha permitido la lua paisaje es la creación que ha fomentado es la creación de una serie de conservatorios del paisaje a partir de los años 90 lo que hay que entender es que la escala de actuación es la escala regional en este momento teníamos 20 regiones en Francia sabéis lo que ha ocurrido que hace dos años hemos agrumpado los regiones pero la región era la escala intermediaria entre la del estado y la de los municipios que por ejemplo en la creación de los parques regionales los municipios son muy importantes pero la coherencia que se puede esclarecer sobre estos territorios que ocupan 20 30 o 20 municipios lo tiene que impulsar la región y las regiones que en principio no tenían estas competencias han sido las colectividades que realmente las han hecho crecer y arraigarse en el conjunto de las políticas territoriales de la manico de bueno aquí tenéis por ejemplo los documentos de la región ronal que hace poco ha sido un verdad que tenía también este es el de banal su atlas de los paisajes bueno el atlas de los paisajes que aquí es una cosa que se está desarrollando pues todas las regiones hicieron este tipo de tipologías que pretende abarcar todo el territorio regional y que considera que las zonas urbanas también son paisaje evidentemente bueno o sea que es la política del todo paisaje y realmente esta concepción del paisaje fue apoyada en su manera bastante duradera por la ley del 93 que entonces puede recopilar puede jugar sobre muchas figuras al final de atención de protección puesta en valor de la famosa diversidad de paisajes que tenemos también y es un cartón de países europeos aquí bueno ahora la idea no es desarrollar planes de paisaje o figuras de planeamiento sino más bien proyectos de paisaje o sea identificar territorios y hacer que un grupo de municipios se ponen de acuerdo para decidir en común de objetivos que se pueden calificar paisajísticos son políticas de licitación también a la base de la zanahoria y del padre solamente hay zanahorias y la ley del paisaje precisamente no tiene posibilidad de no puede prohibir nada bueno la nueva reacción se llama over neuronal y ya se la llama ARC bueno el tercer punto de mi presentación y a lo mejor es un poco dispuesto lo que estoy presentando pero tenéis preguntas ¿es lo que es bien? es la idea que ahora estamos viviendo en Francia como una especie de crisis o de interrogación sobre lo que es el paisaje precisamente la nueva paisaje esto ha empezado en los años 90 la nueva paisaje es contemporánea de los las grandes es la unesco produce documentos de los paisajes y precisamente el momento de toma de consciencia que es bastante identificado en este momento se añade en el código de los manos jantes esta frase que el territorio frances es el patrimonio común de la nation cada de la collectividad en el gestionario y garante lo garantiza significado garant significa que lo protege también el marco de los locales de sus competencias es exactamente el espíritu de que responsabiliza a las colectividades que son de regiones municipios o cualquier tipo de colectividad la cinta comunitaria en el marco de sus competencias o sea que en este marco las colectividades pueden elaborar políticas paisajísticas eligiendo lo que quieran hacer los objetivos los elementos que les parezcan importante es realmente una ley que está impregnada de lo que llevamos en el espíritu de la descentralización propone un marco general unas generalidades y luego los territorios que pueden evolucionar en sus perímetros decidan lo que van a hacer la pero la crisis es otra cosa precisamente en los años 90 hubo una especie de debate nacional sobre lo que íbamos llamando las entradas de soldados si habéis entrado en una ciudad media francesa habéis visto que en los bordes de la ciudad hay varios kilómetros de anuncios publicitarios hubo unas fracciones asociaciones de defensa del paisaje que son poder medio ambiente que son bastante potentes a nivel nacional ideias que fueron aprobadas en contra de la invasión publicitaria también la marxandización del espacio público y sigue siendo un debate ahora muy importante esto está simbolizado por ejemplo por el debate que hemos tenido sobre lo que llama la France Moche si buscáis en Google expresión France Moche encontraréis estas imágenes y campañas de prensa muy muy fuertes en esta portada de Telegrama es un periódico cultural muy muy leído de mi frente que popularizó la expresión de la France Moche Moche es más es peor que feo es feo pero es lo feo de lo feo también significa desnaturado o afectado por algo no sé como es una cosa que no se va a traducir fácilmente bueno la France Moche es esto una la idea que hay una degradación del paisaje despifarra del patrimonio paisajístico francés pasa por un rechazo de la modernidad que conocemos también bastante en nuestro país y una interrogación sobre lo que está ocurriendo en las periferias urbanas en zonas internillas que no son ni las centrales patrimonializadas las ciudades ni el mundo rural al cual se presentan antes bueno cosas divertidas por ejemplo tiene que ver con el centré de ville rompoin moche rotondas y hay toda una hemos coleccionado hay que coleccionar las imágenes de rompoin de rotondas con esculturas que todavía crean más puede parecer un poco anecdótico pero no lo es ahora o sea que el debate yo creo que es bastante profundo en nuestra sociedad porque toca a una representación colectiva de lo que es un paisaje bonito con los pueblos los campos etc una especie de ideal que está en la mentalidad y luego también es una crítica a las políticas de urbanismo de urbanización que han sido indiferentes a la dimensión estética del ambiente de los bueno la ley del 93 acompaña precisamente toda esta toma de conciencia este debate que en los últimos años ha sido bastante bastante fuerte bueno también en esas críticas se encontrara el letalmo en pan que letalmo en la dispersión urbana como si en la segunda mitad de los últimos 20 hubiéramos dejado las ciudades dispersarse y consumir mucho espacio sin pensar que el resto del territorio es un paisaje es un recurso agotable bueno entonces el balance que se puede hacer de esta ley es muy matizado porque no ha producido lo que quería producir ha tenido un impacto real sobre todas las medidas urbanísticas etcétera o agrícolas por ejemplo que afectan al paisaje y ha acompañado una evolución bastante grande de esta temática en la sociedad francesa acaba de terminarse una exposición en la Bíblica Nacional de Francia precisamente en el paisaje francés que ha tenido mucho éxito y que recopila unas fuentes increíbles que son las misiones fotográficas de la Tata la Tata es un organismo de planificación nacional que existe desde los años 60 y que ha desarrollado muchas políticas de nivel de infraestructuras pero cada cinco años se desarrollaba una misión fotográfica que era una especie de encuesta permanente sobre cómo se transforman los paisajes en los físicos o sea que es una cantidad de datos enormes lo que pasa es que nos encargaron estas campañas de fotografías a grandes fotógrafos que hicieron o que interpretaron el pasaje cosas que podíamos ver en esta exposición muy interesante la clásica cadena de Mambolas que es un referente de la exposición cultural de Choramose la urbanización de como lo dice aquí para los titufos o el puerto de Marseille la campaña de fotografía hecho por así que es un fotógrafo que ha conocido en las ciudades que ha trabajado en todas bueno o sea que hay una una percepción bastante fuerte de que el paisaje plantea problemas públicos y yo creo que son elementos que han acompañado realmente desde 25 años todo el desarrollo y la aplicación de esta ley una cosa importante que quiero añadir antes de terminar estas son fotografías que aparecían también en esta exposición son montajes o sea que se destruyen edificios clásicos del patrimonio urbano francés en medio de un polígono de la universidad no lo que quiero decir es que la interpretación que se da ahora de la ley de la nueva paisaje es se interpreta como una ley que puede proteger la biodiversidad una cosa que desde el 93 no parecía como urgente pero está considerando que había sido interpretada de manera demasiado urbanística y que la ley de la nueva paisaje podía servir desde el punto de vista de los paisajes naturales como no son de los paisajes generales o sea que se intenta restablecer las ideas un poco generales que había a principio de esta ley bueno muchas gracias por su atención aplausos aplausos ¡Gracias!